hola día 2 hoy nos vamos a ir a calancas que es como una parte que queda como a 40 minutos de aquí y después vamos a una playa y miramos como que unas vistas increíbles y pues ahí vamos por cierto me estoy quedando en este hostal que está súper clean se llama Hostel Vertigo y está en un súper buen location la verdad está como que cerca del puerto viejo y no es una mala zona ya saben aunque cuando iba caminando para llegar como que crucé una zona como sketchy fue porque me perdí la máxima expresión no entiendo esta calle no entiendo Google Maps, oh my god Atrás está el puerto Pero voy como que a la vieja ciudad A la vieja vieja Y no encuentro dónde está Super buenísimo No tengo la mayoría de edad que estoy haciendo Continúe conmigo Acabo de ir solita a una farmacia A pedirles que me cambien un billete Por otro billete de menor valor Y oh my fucking god Me entendieron y lo hicieron Y estoy super curiosa de mí Les dije Bonjour monsieur ¿Está bien poder cambiar este billete Por otro billete de menos? Y me entendió Y me lo cambió Y fue como Ay que no me iba a editar Yo no como leche ni queso ni todas esas cosas Pero creo que tengo que probar el pan du chocolat En Francia Así que... Es muy fucking bueno Ok, nos venimos a Calanque Resulta que para llegar tomamos un bus como de 20 minutos Y después tenemos que caminar 45 minutos Entonces aquí vamos Y nos encontramos con la policía Y le preguntamos ¿Cuál es el camino para Calanque? No empezó a decir dónde era Y después nos dice Sí, este vecino es muy malo Y muerto Entonces básicamente No podemos regresar en la noche Pues porque Algo puede suceder Pero Samira Tuan y creo que va a valer la pena Es que el camino para un tren Y y y y y y y y&m y 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 Quiere irse en el camino difícil Oh, estarás bien aquí, espera ¡Dale hola! O sea, miren esto La verdad es que estoy súper cansada 1 y 2 La policía empezó como que a venir en la calle No sé qué está pasando Nooo Uy, la verdad Mua La policía empieza Están tan un turista ¿En serio? Sí, ahora tengo que pagar Fui a caminar por la ciudad a conocer Y me encantó la verdad Super cool Y después la otra mitad me encontré con mi amiga Que venía con dos amigas más Y fuimos a Calanca Después me vine al puerto así como que en la noche Y wow, estaba como super calmo todo Y ya Último día aquí en Marsella, voy a andar sola Y creo que voy a ir a un parque Y después voy a ir como que al lado de la playa A ver como que todos los escenarios que hay